Cinturita Mami mueve tu cinturita Cuando mi china baila el bugalú Todos dejan de bailar Para observar a mi china Ay, que cinturita Cinturita Mami mueve tu cinturita Cinturita Mami mueve tu cinturita Mira tú que valladera capaz Como baila el bugalú No baila con sabrosura Ay, que cinturita Cinturita Mami mueve tu cinturita Oh mami, mamai, oh mami, mamai, oh mami Cinturita Cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta Mami mueve tu cinturita Como baila, como baila Mami mueve tu cinturita Cintura, cintura Mami mueve tu cinturita 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 Música Llévatelos a la zona Cinturita Muera, 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 muera Mueve tu cinturita Música Oye, lo Cinturita Música 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 Música